A todos, ¿por qué? Porque el señor director está haciendo un abuso de autoridad, está actuando frente, en contra de las normas que está emitiendo el Ministerio de Estado. ¿Qué normas es la que está atropellando? Acá yo tengo la 1153, que es un decreto legislativo 1153, donde está plasmado todos nuestros derechos, tanto del trabajador asistencial como del personal CAS. Sin embargo, no se vienen cumpliendo. Uno, no se viene cumpliendo el decreto de urgencia 083, que viene dándose sobre las horas complementarias y adicionales, en favor del personal asistencial, tanto profesional como técnico. A los técnicos, ¿qué está pasando? Están contratando personal por terceros, durante toda esta pandemia, prácticamente quitándonos ese derecho al personal de la 276, y no programando nuestras horas adicionales como corresponde y como dice la norma. Aparte de eso, se están programando en otros servicios, del personal profesional, cinco, seis guardias por horas complementarias. Sin embargo, en los servicios críticos, donde realmente se necesita más personal, profesional, técnico, están programando dos, tres turnos. ¿Con eso se está entendiendo de que hay cierto favoritismo para un sector? Por supuesto, está claro, está claro. Aparte de que se está favoreciendo, no se están haciendo los trámites como emite la documentación respectiva.